¿Quién dijo que el querer y amar es un delito o un pecado? Si el amor nace del corazón Es la inspiración de Beatriz Gisbert Simplemente Beatriz La Romántica Dice que me denunciaron hasta el juzgado de Yata De haberme comprometido con ese ingrato amor Ahora busco abogados para que él me defienda Por el delito que tengo de haberlo querido a él Por el delito que tengo de haberlo amado a él ¿Y qué dice doctor Ricardo Tello Inocente? Hay que seguir adelante ¿O no? Don Faustino Arquítico Y la señora Consuela Quispe Dice que me denunciaron ante el fiscal de Yata De haberme comprometido con ese ingrato amor Ahora busco abogado para que él me defienda Por el delito que tengo de haberlo querido a él Por el delito que tengo de haberlo amado a él Justicia En esta sala de audiencia En esta sala de audiencia Esperando mi condena Señor del cielo es justo Solo se que yo mi libertad En esta sala de audiencia Esperando mi condena Señor del cielo es justo Solo se que yo mi libertad Así, así, vamos, vamos Internacionales Lobos Para que bailen los hermanos Samuel, Julia, Elena, Aquila y Abner Saupis Guerra Así es, amoroso Y nos vamos Para Santander, Querox Puños, Pirata, Huarupo ¿Y qué dirán mis amigos de Tingo María? Cachicoto ¿Cómo son? ¡Vamos, Marcelo Cachi! Y Marta y Neleana Gabriel Gente linda Grandes amigos ¡Eso! ¿Y qué dicen? Manuel Cadillo Alfredito Cachi Meléndez ¡Ay, ay! Zapatea, zapatea, sí Por eso hay que amar a nuestra libertad Porque no hay nada más hermoso que ello Siempre contigo Beatriz Quispe Espinosa Mira que ahí están tus hermosas hijas ¡Qué lindas señoritas! ¡Qué lindas señoritas, por Dios! ¡Elizabeth Tenseida y Mila Aurora! ¡Cómo bailan! Míralas, míralas Igualita nace un mamá Es el marcito ¡Qué chévere!